El estar en nuestra nación un desfibrillador no solamente es para los jugadores que realmente son los profesionales que están, sino que en este caso en Valencia lo que sí ha pasado es que todas las gradas van a estar dotadas. Se ha hecho un estudio donde realmente en el tiempo mínimo y justo adecuado cualquier persona, cualquier espectador que tenga un problema, pues sabe que va a estar atendido, va a estar para unas personas que les están haciendo los cursos y que realmente sí es cierto. El desfibrillador es un aparato que no nos tiene que asustar. Es un aparato muy sencillo. El Valencia y Oxidoc hace ya unos meses que teníamos ese pacto. La Liga de Fútbol Profesional de Primera y Segunda División tienen para los jugadores uno, pero en las instalaciones deportivas no hay. Y yo lo único que diría es que este o cualquiera deben de estar en todas las instalaciones deportivas. Hoy en día cuando hay un problema de una muerte súpita y hay un problema, diríamos, de corriente, de fibrillación, si no es con una chispa eléctrica, si no es con un aparato, desgraciadamente esta persona va a morir. Y lo único que diría yo es que se tiene que dotar y que no se tenga que utilizar. Eso sería lo más adecuado. Pero también tengo que decir que la prevención se ha demostrado por una vez, y el doctor tanto del Salamanca como del Betis lo reconocieron, si el desfibrillador fue el que hizo el trabajo. Pues eso es lo único que diría yo y a los medios de comunicación que efectivamente tomemos, porque todos estamos de público, todos estamos aquí en Mestalla, pero también estamos en otros campos y en otras ciudades. Hay muy pocos desfibrilladores en España, entonces hay que hacer algo. Y también para información, porque yo leo mucha información de precios desmadrados, 3.000, 4.000 euros. Un desfibrillador no cuesta más de 1.500, 1.600 euros, con un mantenimiento de cinco años baratísimo, que puede llegar a 300, 400 euros, con lo cual esto no es dinero. Y nada más, soy corto y si hay alguna pregunta, pues encantado de contestarle. Muy bien, muchas gracias. Insistimos en el dato, es importante porque no solo va dirigido a los profesionales del fútbol, a los futbolistas, a los deportistas, que en los últimos tiempos, desgraciada o afortunadamente en algunos casos, que las consecuencias no han sido tan graves al final, pues precisamente gracias a la prevención, no solo ellos se van a beneficiar, sino que los aficionados, tanto en la ciudad deportiva como en el propio estadio de Mestalla, se van a instalar diversos equipos. Un solo parche, no dos parches como los que hay normalmente, que se pongan a la derecha o a la izquierda o tal, este al colocarse simplemente en el centro del tórax, ya tiene totalmente localizado lo que es los puntos donde tiene que dar la descarga y el punto donde hay que hacer la RCP o reanimación cardioformular, que es lo más importante de todo el proceso. Es tan sencillo que aparte de llevar unos pictogramas donde está indicando todo el proceso que hay que hacer en cualquier reanimación, también lleva las luces señalando que, y aparte está hablando continuamente diciendo lo que hay que hacer. Va a ponerlo en marcha simplemente a través de un botón, que es el único que va a poner en marcha y apagar, se le da el botón y en este momento ya está el equipo funcional. Unidad funcional, parches para adultos. Nos indica que es un adulto porque también puede ser un niño. En este momento ya ha dado la chispa y es cuando dice iniciar RCP. Iniciar RCP, simplemente pijante aquí. Ahora lo está haciendo bien y dice buenas comprensiones. Si se paran, el problema que hay siempre en las reanimaciones es que la gente se cansa y se para. Cuando necesariamente tiene que estar entrando oxígeno para que el cerebro reciba el oxígeno necesario. Cuando está 12 minutos, nos avisa que continúe la RCP. O sea, durante los dos minutos continuamente te está ayudando a hacer la RCP. Cuando ha hecho los dos minutos, lo que hace es, ahora tendría que pasar dos minutos, vuelve a indicar que vuelve a analizar. Vuelve a analizar. Analiza, efectúa un ECG total y tal y entonces ordena disparar o no disparar. Y se vuelve a encender el aparato, igual. Se supone que en una o dos descargas o tres, la persona ya ha recuperado el conocimiento. Ya se terminó el proceso del equipo. Ya pasa a lo que es los servicios de ambulancias, al servicio vital básico, avanzado, que es el que se lo lleva a la clínica. Y esto es todo lo que hace el defibrador.